¿Qué tal amigos de Colombia? Los saluda Olíder Montana. Quiero invitarlos para que vean uno de mis éxitos aquí en Mi Gente TV. Si quieren saber más de mí, comunícate al 320-231-0456 o síganme en Twitter, arroba Olíder Montana. Mi amor, esto hace parte de todo nuestro trabajo. Sí, mi amor, y por eso estoy orgullosa de ti y te amo. En un lugar muy bonito, tengo un rancho ganadero. Allí levanté a mis hijos, que son lo que yo más quiero. Mi caballo, patas blancas, mis mulas y mis borregos. Con honra de sí y trabajo, me salí de la pobreza. De mi amigo soy su amigo, y el que me busca me encuentra. Soy parado en los negocios, por eso a mí me respeta. Doy gracias al Dios del Cielo, por todo lo que me ha dado. Presencia, plata y mujeres, y amigos por todos lados. Vicente Torres, Álvaro Borges, y todos los ganaderos del mundo. Les saluda Olíder Montana. A mi Dios le pido vida, ya el dinero no me importa. Oh Dios bendice a mi madre, a mis hijos y mi esposa. Son ellos grandes motivos, que en realidad me trasnocha. Patijo es mi consentida, con ella yo me divierto. Ella es la luz de mi vida, es mi adorable tormento. ¿Qué más le pido a la vida, si me ha dado lo que tengo? Doy gracias al Dios del Cielo, por todo lo que me ha dado. Adiós. Presencia, plata y mujeres, y amigos por todos lados. Ya me voy, ya me despido. De estas tierras tan preciosas. Adiós mis fieles amigos, adiós mujeres hermosas. Adiós.